Con temitas, para daros a récord de parte de Iván Lanzano, se llama el corrido de la piedrecita y dice así Cada vez que cae la tarde, en vez de llorarme río, recordando los besitos que nos dimos en el río Con su voz está temblando, me decías, tengo frío Desde que la vi venir, yo sentí una emoción Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Qué bonita piedrecita, para darme otro beso La mujer es una pena, que en el árbol se madura Y el hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre es desesperado, y ella se cae de madura Querer una no es ninguna, querer dos es falsedad Querer tres engañar cuatro, desgracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Ya con esta me despido, deshojando una rosita Así se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita Gracias 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 Gracias